Paula Galoni tiene noticias para nosotros, son buenas, son malas. Chicos, buenísimas, buenísimas, porque creo que el año pasado, 2013, fue una noticia que los duques de Sussex no estaban produciendo la cantidad de documentales, series o películas para Netflix como esperaban los CEOs, los capos de Netflix. Como que decían, estos nos vendieron pescado podrido. Ah, pues tienen un convenio que con su productora Archwell tenían que generar tanta cantidad de producciones. Lo mismo había sucedido con Spotify, entonces hubo ahí como una interna, empezaron a hablar un poco mal de los duques de Sussex y los duques de Sussex dijeron, bueno, no tenemos que poner a trabajar, che, no nos queda otra porque si no nos van a arruinar la imagen. No están tan acostumbrados a trabajar como ustedes en sus casas. Claro, entonces, bueno, parece que se pusieron las pilas y sacaron de la nada, así de taquito, en marzo una producción que se llama Polo y habla sobre un torneo de polo, el más importante de los Estados Unidos, que sucede en un destino para poderosos, para unos pocos y ahí quienes están los argentinos, miren. Imagine going on a horse, 35 miles an hour, with someone coming at you at full speed. If you're trying to let that go through your body, it's addicting. Polo is not just a sport, polo is a lifestyle. We eat, we breathe, we sleep, polo. For sure it's glamorous. It's a sexy sport, too. Dirty, sweaty boys, riding. The best players in the world come to Wellington to compete in the U.S. Open. There's a lot of competition. Everybody is fighting for themselves. This year, the big story, the father-son duo, they're playing against each other. I want to win against my dad. I can say that I beat the greatest sport. I'm very proud of my son. But I tried to beat him. I think it's healthy to have somewhat of a personal life outside of being an athlete. Timmy is extremely charming and his looks are what they are. It's a distraction. Duda cuts the ball back at the goal. Stupid play. My father, he's the team owner and coaches us sometimes. I don't like to hear him criticize Timmy. Timmy! Too many handoffs didn't go well. The transitions were not right. We fought too much today. Too many times. The whole goal is to make this kid better. Men. Polo can take a toll on your family and that's no secret. I started traveling back and forth to Argentina twice a week. When do you come back? I don't know. You can't do that when someone is pregnant. I've put more at stake this season than I ever have in the past. The Camgasos have a huge target on their back because they always win. How can you not want to beat them? A whole bunch of dangerous things that can happen. It's not a motorized vehicle. It's not a car. I have a 1,200-pound animal. Every day we have to move forward. I'll do whatever I have to because at the end of the day I have to win. Well, Polo se va central en el US Open Championship de Wellington que aparentemente es el, digamos, la copa que se disputa en los Estados Unidos, más fuerte, más poderosa en la que todos quieren estar. Pero van a ver que, si bien se va a conocer un poco cómo se maneja en el mundo del polo, la historia va a girar en torno. Por un lado, a un chico que veíamos ahí, se llama Timmy, que su papá se dedica a otro deporte, al golf, que es empresario, nada que ver. Y él de repente dice que quiere jugar al polo. Y, bueno, van con todo a apostar ahí porque se ve que el chico tiene condiciones. Pero por el otro lado, parece que los duques de Sussex no solo tuvieron que trabajar en la parte de producción, de pensar la idea, porque, bueno, el príncipe Harry durante muchos años jugó este deporte. Él juega una copa que creó él mismo para recaudar fondos para su fundación. Y le encanta el polo. Y por eso tiene contacto con Cambiazo. Y decidió, que como Cambiazo es un record man, es un hombre que dentro del mundo del polo es admirado por cualquier persona que le interese el deporte. Es mundialmente importante. Decidió contactarlo para pedirle que, por favor, él participe de esta serie, que tenía que ser uno de los protagonistas, porque además su hijo ese año fue su adversario. En la imagen de la venta, si vos entras a Netflix y ves polo, vas a encontrar una foto de un chico. Ese chico es Adolfito Poroto Cambiazo, que es el hijo de Adolfo Cambiazo, que por ahora está lejos de tener la cantidad de triunfos de su padre. Pero les digo que se va asomando porque, de hecho, este, les hago un spoiler, este torneo lo termina ganando Poroto. Se lo gana a su padre. Así que, bueno, quizás en algún momento termina superando al maestro, ¿no? Enojados detrás de cámara porque les spoileaste el final. Chicos, porque no es lo más importante. Lo más importante acá. Nunca vieron un partido de polo en la vida. Hay gente que se ofende. Son las internas, las cositas que pasan dentro del mundo del polo. Ahí también lo veíamos a otro argentino que va a ser entrevistado, que es íntimo amigo de los Duques de Sassex, que es Nacho Figueras, que me dice, Vicky, este es modelo, Leo. Y bueno, en realidad es polista. Pasa que nunca tuvo 10 de Handicap como Cambiazo y todas las personas que compiten en este torneo. Él creo que tiene 6 de Handicap. Pero también es modelo, ¿o no? Claro, fue durante muchos años Nacho Figueras, que está ahí en el documental, la imagen de Ralph Lauren. Nada más y nada menos. Así que bueno, sí, es muy buen actor. Ahí hay un posteo. Bueno, y María Vázquez, el 10 de Diciembre, compartió esto en su cuarta de Instagram, porque ella estaba orgullosísima de su hijo principalmente, y pone, hoy, 10 de Diciembre, Netflix estrenó su nueva serie documental producida por los Duques de Sassex, el Príncipe Harry y Meghan Markle, y los distingue porque fue el Príncipe Harry quien se acercó a Cambiazo para pedirle que esté en esta serie. La serie fue filmada en marzo de este año durante el US Open, donde la dolfina se consagró campeón con Poroto, que estaba en la dolfina, y lo enfrentó a Adolfito Cambiazo. Así que bueno, ella después lo que hizo, como estaba tan entusiasmada, con su celular fue capturando momentos, pero después, bueno, los fragmentos están, la serie ya está ahí en Netflix. Mirá, se grabó en marzo y ya salió. Y los Tineri se grabó el año pasado y todavía no salió. Chicos, ¿qué está pasando? Bueno, ahí hubo algo, ahí hubo algo. Paula tardó en firmar el contrato. ¿Qué pasó? No hubo una Paula que no firmó. Bueno, lo que pasó para mí es que ahí sí la plataforma Netflix estaba interesada en que los Duques de Sassex cumplieran con su contrato y entregaran alguna producción, digamos, antes de que termine el 2024. Yo pensé que Harry, al salir de la corona, ya no era más príncipe, o igual es príncipe. Me encanta esta pregunta porque es la duda que tiene mucha gente. Él nunca va a dejar de ser príncipe porque él nació príncipe. O sea, eso es algo que es un título noviario que no se regala, ni se vende, ni uno se deshace. Él siempre va a ser príncipe, lo que no es más Harry, es miembro senior de la realeza. Eso quiere decir que él no tiene que cumplir ningún tipo de... Nada dentro del calendario de los Royals. Los que cumplen ahí son el rey, su príncipe heredero, su nuera, que es la princesa de Gales, es los hermanos de Carlos y hasta ahí quedamos. Porque incluso los sobrinos de Carlos, hay algunos que no cumplen ningún tipo de responsabilidad dentro de la agenda. ¿Logrará el príncipe Harry y Netflix que aprendamos de Polo, como fuimos aprendiendo en Fórmula 1? Va a estar difícil. Esto continuará. ¿Va a estar difícil? Veremos. Nosotros ahora nos vamos a un breve corte porque en el próximo bloque recibimos al gran actor David Masachnik que viene a presentarnos y a contarnos todo sobre Esperando la Carrosa. Ya volvemos. ¡Suscríbete!